Che loco, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Los chicos bien? Como ustedes ya saben, a mí me encantan las casas viejas, loco. Me encantan. ¿Sabes dónde estoy? En Yesera Sult. ¿Sabes dónde estoy específicamente? En una especie de patrimonio arquitectónico de Tarija. Porque esta casa le pertenecía a Clara Echazú en la época de los patrones. Ubicas, era como una especie de hacendado. Ahora le pertenece a la comunidad de Yesera. Pero me he enterado por ahí que están haciendo especie así como para darle un potencial turístico. Y me parece bárbaro. Esta casa, mira. Bueno, ahí está tapiao con adobe. Deben ser puertas hacia algún lado. Aquí hay una especie de pared con piedra. Me encanta. La clásica teja. Bueno, hay una chapa que me imagino que debe ser nuevo. O no tan nuevo porque en un tiempo esta casa ha sido usada como puesto, como podría decirse, campamento de la empresa que estaba haciendo el asfaltado de Yesera. Mira, esta sería la puerta principal, yo me imagino. Un portón en realidad. Churísimo. Como al frente está pues todo lo que es aquí como una especie de bosquecillo. Ah, mira. Ahí dice, es proyecto, construcción, camino, Santana y Yesera. Aquí era. Mira esta hermosa ventana, hermano. Y aquí se puede bichar un poco. Está abierto. Mira. ¿Qué sería esto? No sé. Pero la clásica, ¿sabes qué? La clásica de las casas de antes era el árbol en el medio. Mira de churón. Ahorita vamos a ver. Hay un árbol ahí. Y esta otra puerta. Bueno, esta es como una puerta. Uy, la pucha. Bueno, un abejorro, no sé qué era. La clásica puerta. Esa va como que al patio. Esta debe ser que iba a una dependencia principal. Me imagino. Mira, dos plantas. Como te decía en otros videos, generalmente las casas de hacendados o esas casas eran, pues, de dos plantas en algunas de sus dependencias. Y también se caracterizaban por tener arcos de medio punto. Así ya me aprendió. Bueno, sabía, pero no me acordaba. Mira una belleza. Yo estoy tratando de hacer solo por afuera. Pero ahorita voy a ver si se puede grabar un poquito desde adentro. Por si las dudas, Yesera Sur pertenece a la provincia cercado del departamento de Tarija. Para los que no saben. Ahora estamos aquí adentro, che. Y, bueno, esa construcción que está allá parece nueva. Porque, mira, el adobe es medio nuevo, parece, che. Sinceramente, no sería tan antigua. No sé si me estoy equivocando. Tampoco soy un conocedor. Pero se ve un adobe un poquito más trabajado, por decirte de alguna manera. Ahí está el muro de piedra. Allá hay un horno. Por si las dudas, si no sos de Tarija, te comento que en este horno, que es re grande. Te digo grande porque yo tengo uno en mi casa y es más chiquito. Aquí se hace pan. Se hace... ¿Qué más hacen, che? Chancho. No sé. Yo no sé mucho de cocina. Pero mira el chulo. A ver, aquí. Uy, otra vez. Mira, otra vez el... Abejorro, no sé qué es. Dios mío. Me da miedo. Mira, mira. Uy, me da miedo entrar, che. Pero esa es como la entrada al patio. ¿Será que hay muchos abejorros? A ver, nos vamos a arriesgar. Uy, hija de cura. Si me pica algo. Mira. Qué belleza, boludo. Qué belleza. Tengo un poco de miedo. Yo tengo una especie de miedo. Uy, mira. Mira de bello esto. Mira ahí este árbol. Debe ser, no sé, un árbol antiguísimo. Eso es lo que te decía que también caracterizaba el árbol en el medio de un patio. Mira. Esa es la puerta del patio que te decía. Estas son dependencias. Deben ser, no sé, dormitorios, cocina, etcétera, ¿no? Mira. Qué chulo, che. Sinceramente. Aquí. Aquí alguna dependencia. Re grande. Esta tiene que ser como una sala. Aquí se ve, mira. Ese plafón de tela que se usaba antes. Y aquí se ve un poco igual. Clásico es esto. La estructura. Las serchas. No me acuerdo qué se llama eso. De caña. Para poner la teja. Re chulo. No. Qué belleza, che. El arco. Esa ventana en arco. Es bueno, yo no soy así. Esto es de medio punto, ¿no? Pero. Ah, mira. Esto sí o sí tiene que haber sido un mástil. Seguramente ahí ponían la bandera. Mira. Mira de belleza. Qué belleza. Sinceramente. Mira. Como te digo, esto lo estaban usando como campamento. Allá. Bueno, allá ya el techo se está cayendo, che. Uh, mira esta. Banca. Mesón que es. Re antiguo. Chulo. Esto. Ah, este era donde se veía la ventanita, ¿no? Ah, por donde se veía la ventana era esta. Ahí. Sale a la calle. ¿Te acuerdas? Que estábamos grabando desde afuera. Esta dependencia. Esta dependencia. Las demás están cerradas. Hay algunas abiertas. Pero. Donde no puedo llegar ahorita es a la de dos plantas. A ver. Aquí. Otra dependencia. Bueno, lamentablemente, como te digo, ya se está cayendo en muchas partes. Y sinceramente, es una belleza. Y mira, mira esa ventanita en medio de un arco. Qué chulo. Una ventanita con una reja de madera. Y allá como una especie de respiradero. Uy, otra vez. Ah, pucha. Ay, Diosito. A mí me asustan estos bichos. Es un abejorro. Creo que está cuidando la casa. Abejorro. No sé qué se llama eso. Dios. Me cruzo, me voy a la mierda. Salí, salí. Creo que estaba cuidando la casa ahora. Me asustan. Mira, ahí. Esa ventanita. Como te digo, lo usaban como campamento. Por eso me imagino que han construido estos baños. ¿Me entiendes? Esos no son antiguos. Esos son de la época de la construcción del camino. ¿Me entiendes? Ahora, si damos la vuelta. Mira esta belleza. Dios. Qué lindo, che. Sinceramente. Mira, aquí está. Bueno, ahí está tapiado. Esto no sé si será nuevo o antiguo. Ahí está la de dos pisos. La construcción. Qué bueno, está cerrado. Ahí no se va a poder entrar por hoy. Ya he hecho un lindo video. Les he mostrado algo que me encanta. Mira este pequeño muro de piedra para dividir áreas, me imagino. Y bueno, un cactus aquí. Gracias, saludos y chao.